Pepino, el cómico de Jorge Benavides, habló sobre Malú de la Vega, la vedette prehistórica, podríamos decir así, porque es de la época, pues, de hace muchísimos años, esta vedette, pues, se le empayó besuqueándose y pasando la noche con el cómico que acaba de ingresar hace un tiempo, es la nueva contratación de Jorge Benavides. Ahora, ella dijo, pues, que sí, ella quisiera algo serio con Pepino, que quiere matrimonio con Pepino. ¿Qué nos dijo Pepino sobre esto? Ella ha dicho que ya tienen confianza, de hace más de un mes que salen. No, no, salgo un mes, pero bueno... ¿No sales con ella hace un mes? Nada, hermano. Es más, pasó la noche contigo en tu casa y se quedó pasando el mediodía, el día siguiente. Pero no estaba solo, ya había varias personas que íbamos a ir a un show. O sea, Malú fue una cuestión de un rato. Un público más, un público que, como dijo, ¿no? Ella dice que sale contigo, hermano, hace un mes. No, déjalo, tampoco voy a contrecir, es una dama, ¿no? Sería poco varón de mi parte. Pero ella ha dicho que quiere estar contigo, que quiere que tú seas su novio, su enamorado. Ella es soltera, ¿no? Yo tengo mi pareja ya. ¿Qué? O sea, peor aún, pues. Estaba chapando con Malú en esa discoteca, chapando en el carro. Después dice que no, que en la casa no estaban solos. Otra, igual que Yanela Rasturi también, la de Lampay del Gato Cuba, también viene a poner el par. No, estábamos otras personas en mi casa, íbamos a ir a un show. No sea mentiroso, pues, Pepino, que no te queda. Está bien que quieran disculparse. Mejor dicho, porque esas no son disculpas. Yo veo esas imágenes de Lampay donde Pepino chapándose a la Malú de la Vega. Luego en el carro, ahí el carro un poco más ya parecía, ¿no? Parecía una rana. Claro, eso parecía ese auto. Y de ahora dice, no, 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 no. Y además yo tengo pareja. O sea, si tienes pareja, entonces ¿para qué andas chapando con otra? Eso es infidelidad flagrante, falta de respeto. Allá la persona que te aguante esas tonterías.